Miden 30 segundos. Escuelas. Al 100. ¿Qué vas a arreglar? Todo. Baños, aulas, seguridad y equipamiento. ¿Buenas escuelas? Con inglés y tecnología desde el preescolar. ¿También de tiempo completo? Haré cuatro veces más y una cerca de ti. Cuotas escolares. Se acabaron. ¿Y los maestros? Evaluados y con más capacitación que nunca. ¿Los padres? Ellos llevan a los niños a la escuela. Yo llevaré buenas escuelas a los niños. ¿Se puede? Se debe. Es nuestra obligación. Vota por MID.